Después de que el conductor del matutino hoy, Raúl Araiza se separó de su esposa, él ha estado viviendo su segundo aire a todo lo que da. Él está increíblemente bien y muy enamorado de su nueva pareja, quien por cierto es 20 años menor que él. Las que de plano no están nada de acuerdo con esta relación son las hijas de Raúl Araiza, las cuales están viendo de primera mano cómo son sacan a su padre a sus casi 60 años. A pesar de tener 56 años de edad, Raúl Araiza volvió a creer en el amor. El hecho de que una persona esté por llegar al sexto piso no impide que ande de enamoradizo por todas partes. Si Raúl Araiza lo hacía de casado, ahora con mucha más razón que estuvo soltero. Sin impedimento alguno, la nueva pareja de Raúl Araiza es la guapa modelo colombiana, de nombre Margarita Vega. A la psicóloga María Amelia Aguilar la cambiaron por un modelo mucho más joven. Se dice que Raúl anda como novio de pueblo, presumiéndonos a su novia por todas partes. Incluso dicen por ahí que Raúl Araiza le prometió a Margarita que la hará ultra mega archirrequete contra famosa. Obviamente gracias a que él le dará todo su apoyo, tal y como se lo decía a sus pretendientas cuando estaba casado con Fernanda Rodríguez. Paso a pasito Raúl Araiza le está cumpliendo esa promesa a su novia. Hay indicios de que ellos ya viven juntos, ya que Raúl se ofreció a pagarle la renta de su departamento. Esto con la condición de que ambos pudieran vivir juntos. Raúl Araiza quiso que le diera alojamiento, para que vivan su amor de primera mano desde la mañana hasta en la noche. Este marcaje tan personal no le parece nada correcto a las hijas de Raúl. Camila y Roberta ven a Margarita como una intrusa más, que no solamente les está quitando tiempo de calidad con su papá, sino que también le está quitando todo su dinero. A Roberta de 23 y Camila de 25 años, les hace poca gracia que su papá ande con una mujer, que nada más les lleve 10 años de diferencia. Pero lo que de plano ellas no soportan es que Margarita se esté gastando todo su dinero, el cual una vez que Raúl parta de este mundo, a ellas les tocaría de herencia. Esto si Margarita no se gasta todo de una sola vez, y a ellas las deja en la calle. Han pasado más de 3 meses desde que Raúl y Margarita andan, y ni Camila ni Roberta han querido conocer a la susodicha. Esto fue confirmado a través de una entrevista con la propia Margarita Vega. Ella aseguró que no tiene el gusto de conocer a sus lindas hijastras, a pesar del tiempo que ya lleva con Raúl. Para colmo de males, las hijas de Raúl no están de mal ver, pero eso no impide que Margarita sí que las opaque. Esta guapa modelo colombiana tiene una silueta que qué barbaridad, que nos pase la receta. Por lo que en este momento ni hablamos de Fernanda. Margarita se lleva a todas de calle, y por esta razón a las hijas de Raúl Araiza no se les hace raro que su papá ande desbordándose por ella. En su entrevista, la también actriz colombiana reveló que está muy enamorada del conductor, por su físico y por esas habilidades que él tiene como amante. En esta entrevista Margarita sí se pasó de los detalles, y aseguró que Raúl como hombre, la hace sentir cosas que, pues, son muy explícitas para estas plataformas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.